El movimiento en la clínica DITEM comenzó a las 9 de la mañana cuando llegó Omar Yoma, hermano de Amira, quien no formuló declaraciones a la prensa y dejó su coche en una de las calles laterales para retirarse 20 minutos después y regresar a las 3 de la tarde. Las versiones corrieron permanentemente a lo largo de toda la jornada y las corridas e insistencias de los periodistas para Omasión fueron en vano. Según algunos trascendidos, Amira le habría pedido a Omar Yoma un televisor color y un teléfono portátil, agregando a estas fuentes que la ex jefa de audiencia del presidente estaba mucho mejor anímicamente y que la visita de su sobrina, Zulema Eva, la había puesto muy contenta. A las 4 de la tarde, el encargado de la Comisaría 33 informó que la doctora María Servini de Cubría llegaría al lugar, pero que no iba a formular declaraciones, hecho que se produjo sin mayores inconvenientes y un respetado orden. La magistrada estaba acompañado por distintos asistentes y el fiscal Gustavo Hornos, quien confirmó que se le tomaría declaraciones indagatorias. ¿Es posible tomarle declaraciones en el estado que se encuentra, doctor? Vamos a ver, los médicos forenses se van a hacer presentes. ¿Va a haber careo? No, ahora.